Estamos aquí de regreso en este almuerzo de negocios. No fue ayer, licenciada. Fue antes de ayer en la noche. Mi cabeza no está mala. Ese fue el que no se pudo descargar. Aquí estamos en este almuerzo de negocios. Discusiones de producción aquí para poder llevarles el contenido como ustedes se merecen. Y vamos a agradecer a Capcana. Vive Capcana por esta portada de negocios del día de hoy. Muchas noticias relacionadas con con Capcana. Ahí estuve viendo ¿Dónde está? Yo tenía una cosa de Capcana. La pusiste ahí en el WhatsApp del grupo. Sí. Ahora no la encuentro. Aquí está. 500 millones de dólares. Un nuevo proyecto que se va a estar instalando en Capcana. Esto estará ubicado en el centro en el centro de la hermosa playa de Juanillo. Ay, pero que hay mucho espacio todavía. ¡Uh! El proyecto se llama Juanillo Village. Contará con 22 lotes que serán desarrollados en distintas fases. Diseñados para hoteles boutique, condo hoteles, apartamentos y una extensa área comercial. También clubes de playa y que iniciará su desarrollo en este año 2024. Este proyecto ofrecerá una experiencia inigualable que contará con un paseo comercial donde habrá restaurantes, galerías de arte, tiendas, boutiques, áreas de entretenimiento. Todo eso va a convivir en un solo espacio ideal para vacacionar con un estilo de playa diferente a cinco minutos del nuevo y segundo campo de golf Las Iguanas. ¡Ay! Me gusta el nombre, Rafa. Las Iguanas. De la firma de Jack Nicklaus que ya está en construcción y creo que va a estar listo en este mismo 2024, Rafael. Va a haber unas mil unidades de apartamentos con capacidad de 30 a 40 locales comerciales también. Todo esto se anunció junto, bueno, lo anunció el presidente ejecutivo de Capcana, el señor Jorge Subero Medina, junto al ministro de Turismo David Collado y la directora comercial y de marketing Noribel Medina. Me encanta. ¿Sabes qué? Que a mí me gusta mucho la manera en cómo se está desarrollando Capcana porque Capcana se está desarrollando de una manera en donde la gente no va a tener que trasladarse grandes distancias para poder hacer su vida. Así mismo. Es decir, vamos a hacer un grupo de apartamentos pero ahí para que la gente no tenga que moverse ahí mismo le damos todo lo que se necesita. Ahora, ¿ya usted quiere salir por otro lado? Maravilloso. Pero para hacer tu vida normal tú no necesitas moverte tan lejos. Así mismo. 500 millones de dólares. 500 millones de dólares y quiero quedarme ahí en la parte de turismo y todos estos proyectos. Y te la traje a ti y a todo el público oyente esta información porque sé que le has dado muchos seguimientos Ravelos al crecimiento de Jarabacoa y es que Wyndham Hotels Jarabacoa estaría registrando su primer Registry Collection que es un hotel de la marca Wyndham un hotel de lujo en Jarabacoa. Sí. Sí. Jarabacoa está tomando Ravelos una fuerza desde el punto de vista ya de lujo de villas con villas y hoteles también de un alto perfil porque a ver si bien es cierto que somos grandes y tenemos una importante un importante brazo diríamos turístico en lo que tiene que ver con playa señores hay un hay un turismo de montaña con gente Ravelos de muchos ingresos y de mucho dinero que le gusta ese turismo y Jarabacoa te brinda todas esas facilidades en el marco de Fitur Jarabacoa está tomando un renombre de destino mundial Ravelos con todos estos proyectos y el programa se lanzará oficialmente con 120 habitaciones a partir de un rango medio que combina propiedades y hotel y Windham Resorts es la cadena hotelera más grande del mundo con 9000 hoteles y 24 marcas en 95 países aquí yo siento que ellos habían estado un poco rezagados sí sí es verdad porque hace muchísimo tiempo hace muchísimo tiempo que Windham está aquí sí era cliente de nosotros sin embargo como que no terminaba de expandirse como que no terminaba de desarrollarse y qué bueno que ya ha visto las opciones y las posibilidades que entonces oye la parte que a ti que la República Dominicana le puede brindar que tú estás buscando mucho ese tipo de 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 experiencias el proyecto contempla la construcción de 36 bugalú ecológicos eso sí me gusta creando un total de 120 habitaciones esto es un proyectazo lo que yo estoy describiendo aquí pero un proyectazo me gusta el que tenga el apellido ecológico porque yo creo que con Jarabacoa con Jarabacoa tenemos que tener y yo creo que ellos lo están teniendo independientemente de que del gran crecimiento inmobiliario que ha tenido Jarabacoa yo creo que ellos están teniendo cuidado pero hay que hay que ponerle a eso un candado para que no se le vaya de la mano porque si llega un punto en donde tú vayas a una villa y para donde quiera que tú veas lo que tú veas es casa tú no vas a querer a Jarabacoa tú tienes que ver bosque tú tienes que ver montaña la temperatura tiene que ser agradable nada más no por la altura por la vegetación también no quiero denostar con lo que voy a decir pero debo ser bien claro y preciso hay una experiencia de que tenemos muchas villas de que tenemos la parte ya de estos hoteles en construcción pero yo creo que hay que subirle un poquito también el nivel al pueblo al pueblo al pueblo de Jarabacoa porque cuando tú vas y vives la experiencia que bajas de las villas al pueblo te vas dando cuenta como que el pueblo todavía necesita desarrollar una serie de una serie de negocios va bien va bien porque yo veo que cada vez hay más más tiendas más supermercados más restaurantes se está empezando pero te voy a decir algo Jarabacoa durante mucho tiempo los empresarios los locales no querían invertir en cosas más sofisticadas de acuerdo contigo porque porque el pueblo la población de Jarabacoa los que viven en Jarabacoa sí, sí, sí la población no no iban a pagar lo que valían las cosas ahí por un tema sencillo socioeconómico es un tema de poder adquisitivo tan sencillo como es entonces el que iba de la capital que tenía una villa en Jarabacoa traía todo en el baúl y no gastaba dinero en Jarabacoa y entonces eso se está empezando eso está empezando a cambiar ya la gente está yéndose consumiendo yendo a buenos restaurantes muy bueno pero en Jarabacoa hay restaurante de chef con una estrella Michelin hay restaurante muy bueno muy bueno muy bueno mira ahí está yo sé que se me van a quedar eso es por un blanco de público licenciada no lo que pasa es que nada más no puede ser las costillitas que son muy buenas el parador el gran corazón de Jesús ¿cómo es? corazón de Dios ¿es así que se llama? está también el restaurante El Balcón hay uno que se llama el ¿cómo se llama? Café Colado que es un sitio que es muy popular y que la gente le gusta ir a comer y a beber café bueno pero es que tú tienes que calcular ¿qué te sale más barato? bajar a la vega gastar la gasolina y perder el tiempo o comprar en Jarabacoa así es que uno tiene que calcularlo así es que uno tiene que calcularlo pero tarde o temprano eso va a cambiar y tú vas a ver que Jarabacoa va a costar lo mismo que la vega ¿dónde está la diferencia? un poquito más de gasolina para llevar la mercancía pero hay que tener cuidado hay que tener cuidado Jarabacoa se ha desarrollado mucho yo no sé si es el en los últimos 20 años yo creo que no hay ninguna discusión no es punta cana sí claro punta cana además son diferentes blancos del público pero yo creo que Jarabacoa si nos vamos a los últimos 10 años es notable el cambio el crecimiento la evolución y mira como viene este proyecto esto es con todo que viene es un proyecto de muy alta gama Raúl para Jarabacoa y sé que sé que va a dar resultados claro que sí así que ahí está y también hay que decirlo señores enfocado también a otro tipo de turismo y a otra región del país porque todo el este entonces a ver todo el este del país no hay muchas oportunidades en Jarabacoa inclusive me voy más lejos aquí se está se está se ha estado trabajando y Jarabacoa lleva un puntero en esa parte de este turismo de retiro estas personas que acumulan un patrimonio que quieren vivir una vida más tranquila y se van a Jarabacoa licenciada pero con todo es decir eso es una villa ahí está la parábola ahí está eh internet de fibra o sea todo pero una vida más tranquila o una vida de montaña obviamente yo creo bueno lo primero y lo más importante es que terminen esa ampliación de la carretera sí sí importante es importante no es que la carretera es mala no 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 es mala es una carretera buena pero es una carretera estrecha que tiene que que tiene que yo no creo que sea que sea tan peligrosa yo creo que la de Constanza es más peligrosa sí pero no de noche yo no le manejo a nadie así que yo de noche no la conozco de noche yo no conozco ninguna carretera porque yo de noche no le manejo a nadie y le recomiendo a cualquier persona no de noche que si no es algo debido a muerte que no maneje de noche en carretera entonces yo no la voy a conocer nunca de noche ahora de día es una carretera que está en buenas condiciones pero estrecha entonces así es desde que la amplíen va a ser un poquito más fluida así es así que quise traer esa información complementando todo esto todo esto se está presentando en Fitur agradeciendo a los amigos de Cascana por estas informaciones a verlo sí así mismo déjame ver yo tenía otra cosita aquí un récord histórico también de Grupo Piñero sí el grupo más importante una facturación de casi mil millones de euros sí en el 2023 wow mil millones para que ustedes sepan mil millones de euros señores para que ustedes sepan 12% de crecimiento que tú lo viviste Ravelo también está el stand de República Dominicana cada año ubicado siempre en el mismo sitio porque es el sitio que se reserva prácticamente un sitio privilegiado porque entras al pabellón de la feria y ahí mismo a la izquierda te queda República Dominicana que lo tiene que ver obligado obligado para que la gente lo entienda señores al lado de República Dominicana está el stand del mismo tamaño de Grupo Piñero sí un stand enorme es que es Grupo Piñero hay una cadena de hoteles que tenga más hoteles en el país que Grupo Piñero si hay una yo creo que puede ser que te empate pero no creo que haya una que tenga pero a nivel de habitaciones no para ellos definitivamente en el este no hay para ellos así que ahí está la información y es un grupo que no se detiene en las inversiones no se detiene no puede detener no se detiene si se detiene se queda afuera bueno pues nada vamos a agradecer a Capcana vive Capcana por este por esta portada de negocios que me pregunté internamente y vamos a buscarlo si Grupo Piñero es una empresa pública no lo tengo bien claro no no es totalmente privado es una empresa familiar es una empresa familiar de la familia Piñero de la familia Piñero de origen de origen española exactamente así que ahí está que ya está la segunda generación sí claro al control de claro que sí conocimos conocimos a su CEO que es la la heredera yo tuve el placer de conocerla ella tiene un nombre ella tiene un nombre sí 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 claro ella tiene un nombre muy muy particular sí 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 que es la que da la cara por el grupo de la nueva generación vamos a agradecer a Capcana por esta portada de negocios vamos a un break comercial y al retorno venimos con más sin amor gracias gracias